Eres el amor que tanto he buscado Por fin te he hallado Mi corazón se goza cuando pienso en ti Tu amor me ha llenado Tu nombre me hace suspirar Jesús Tu nombre me hace quebrantar Jesús Tu nombre me hace adorar Jesús No he sido la misma Desde que te conocí No podría volver a vivir No, no Sin ti Mi alma estaría Voz ya Mi alma estaría Voz ya Sin ti Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Jesús Jesús Eres el amor que tanto he buscado Por fin te he hallado Mi corazón se goza cuando pienso en ti Tu amor me ha llenado Tu nombre me hace suspirar Jesús Tu nombre me hace quebrantar Jesús Jesús Tu nombre me hace adorar Jesús Tu nombre me hace adorar Jesús No he sido la misma Desde que te conocí No podría volver a vivir No, no, no Sin ti Mi alma estaría vacía Mi alma estaría vacía Mi alma estaría vacía Sin ti Eres el amor de mi vida 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 El amor de mi vida, el amor de mi vida, Jesús El amor de mi vida, eres el amor de mi vida El amor de mi vida, eres el amor, eres el amor, eres el amor de mi vida El amor de mi vida